¡Bienvenidos al abismo de los Lamentos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Derriba! ¡Un hombre de Asesinato Darnia del Equipo Rato! ¡Aniquilados! Una torreta del equipo azul ha sido destruida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Se acabó! ¡Yo de ti me agacharía! ¡Suscríbete! 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 ¡Guidado! ¡Ah! ¡Puidado! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un invocador ha dejado la partida.